Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Yo soy Karlan Kaisa y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Ya ha sido publicado el capítulo 104 de Senseia Next Dimension, titulado Hacia el Shaba. Y como siempre, les traigo mi narración. Espero les guste. Antes de empezar, agradezco a las páginas de donde pude conseguir los scans. Les dejo los links en la descripción del video. Acordate también de suscribirte a este canal, para estar al tanto de cualquier video que suba a futuro. Ahora sí, santos y amazonas, comencemos. El capítulo inicia justo donde había terminado el capítulo anterior, con Jullet de papillón frente a Tenma. Jullet le dice que aunque sea un santo, es uno de bronce, el rango más bajo y que no va a ser su oponente. Tenma le repite que no dejará que lastime a Zaya. Sin perder el tiempo, Tenma lanza su meteoro de Pegaso sobre Jullet, pero esta lo esquiva rápidamente apareciendo por detrás en el aire y golpeando al santo de Pegaso, que cae fuertemente al suelo. Tenma se levanta y sin dudarlo comienza a atacar sin parar al espectro, que esquiva todos sus ataques sin ningún problema ni dificultad, y vuelve a dejar al santo en el suelo. Tenma como siempre termina comiendo tierra. Tenma se desanima por esto y dice que no tiene chance de vencerlo, pero realmente piensa que no es rival para este oponente. En este momento, papillón centra de nuevo su atención en Zaya y se dispone a matarla, pero justo cuando está por lograrlo, el cosmos de Zaya frena su mano. Papillón se enfurece diciendo que es solo una niña, que no es una diosa, y vuelve a lanzar un ataque. Pero en este momento nota que Tenma se ha levantado. Tenma le vuelve a decir una vez más que se aleje de ella. Pegaso vuelve a lanzar sus ataques, pero Juliet sigue esquivándolos sin ningún problema. Juliet le dice que ya no tiene tiempo para ser su oponente, y que esta vez lo hará desaparecer de forma segura. Tenma nota que empiezan a aparecer muchas mariposas alrededor del espectro, y justo en este momento, Juliet lanza su técnica. Juliet le explica que las mariposas que ve son las del mundo de los muertos, y que llevarán su cuerpo hacia el hueco de la muerte. Vemos como de repente las mariposas envuelven a Tenma y se lo llevan en un instante. Mientras tanto, en el santuario, Odiseos se percata de lo que le sucedió a Tenma. Asclepio se burla, diciéndole que sus intentos de salvar a Atena con ayuda de Tenma fueron inútiles. Odiseos necesita ayuda de inmediato. Para esto, despierta a Détul, quien se encontraba durmiendo en su ataúd. Détul sale de su ataúd, preguntándose sorprendido quién fue quien interrumpió su sueño. Se da cuenta de que fue Odiseos, pero no comprende la razón. Justo en ese instante, nota que alguien está cayendo hacia el agujero del mundo de los muertos, y menciona que es alguien que no está muerto, y que no va a permitir que hagan lo que quieran en sus dominios. De repente, Tenma golpea a Détul mientras cae, y ambos terminan en el suelo. Détul se sorprende de ver a Tenma, y le dice que ese no es el lugar para él, y también le pregunta cómo fue capaz de engañarlo aquella vez. Por todo esto, Détul le dice que va a ser muy duro con él. Y justo cuando el santo de cáncer está por atacar a Pegasus, Tenma lo detiene y le explica en resumen toda la situación. Tenma finaliza diciéndole que el enemigo actual es muy poderoso, y que un santo de bronce no es rival para él. Al escuchar esto, Détul se enfurece con Tenma, y le dice que no desperdice la voluntad de Suikyo, quien le enseñó que si es un santo, debe elevar su cosmos y luchar, y que así, no importa qué tan fuerte sea el enemigo, va a lograr vencer. Détul, sin muchas opciones y con poco tiempo, decide usar su técnica, Shabada-bada, para devolver a Tenma hacia el mundo de los vivos. Así que vemos cómo Tenma desaparece impulsado hacia arriba por la técnica del santo de cáncer, quien dice al aire, Tenma, no vayas a perder, si elevas tu cosmos al máximo, ganarás. Détul nota que varias mariposas de Hades están volando alrededor de él, así que utiliza un ataque y las extermina. Una vez eliminadas todas las mariposas, Détul nota que la ley de despertar de Odiseus comienza a desaparecer, por lo que cae dormido de nuevo. Con sus últimas palabras, le dice a Tenma que debe salvar a Atena. Fue un capítulo extraño este, fue un capítulo raro, con un amigo coincidíamos en que no avanzó mucho la cosa, básicamente, estuvo buena la pelea entre Tenma y Jullet, no estuvo mal, tuvieron buenas las técnicas que usaron, lo raro es que Tenma ya había logrado golpear a Odiseus, ya había como despertado su cosmos, ya había como aparecido el santo de Pegaso, y otra vez lo vemos comiendo sopapo, comiendo chirlos de un espectro, y eso es raro, eso es extraño, encima baja al mundo de los muertos, no pasa mucho ahí abajo, lo único que hace Détul es recordarle la voluntad de Suikyo, que también me parece medio tonto, medio voltero me parece, me parece que Kurumada desperdició un capítulo acá, tal vez quería que vuelva a aparecer Détul, darle un propósito a Détul ahí, hacer que haga algo, pero la verdad no tiene mucho sentido, la verdad que siento que fue un capítulo lento, un capítulo que no avanzó mucho en la trama, porque ahora Tenma va a subir, va a recordar las palabras de Suikyo, que ya le dijo Détul, y le va a ganar a Papillon seguramente, Papillon, Juliet, Mariposa, como quieran llamarle, así que mucho no hubo, Asclepios y Odiseus apenas aparecieron en este capítulo, básicamente fue un capítulo raro, empezó muy arriba con la pelea, empezó muy bien, y bajó, pero bueno, qué sé yo, al menos los fanáticos de Détul, felices por este capítulo, porque volvió a aparecer el cangrejito del ataúd, pero qué sé yo, yo la verdad que siento que no avanzó mucho este capítulo, gurumada, me parece que desperdició, quizás esto lo podría haber hecho no en un capítulo, sino en medio capítulo, pero bueno, qué sé yo, a esperar la semana siguiente, probablemente la semana siguiente ya, Tenma ya derrote a Juliet, y veremos qué sigue haciendo Odiseus, hacia dónde va, no recuerdo exactamente en qué casa está Odiseus, en qué altura del santuario está, pero bueno gente, nada, si les gustó el video, recuerden dejarme un like, un comentario, obviamente me gusta leerlos, me gusta opinar mucho con ustedes, sobre estos capítulos de Senseia, y obviamente suscríbanse al canal, que me ayuda un montón, muchas gracias por su apoyo a todos, nos estamos viendo, hasta la próxima, beso enorme, se me cuidan. ¡Gracias!